Las autoridades de la provincia de Mayabequi del municipio de Guinness supervisaron recientemente el cumplimiento de los indicadores productivos de la empresa agropecuaria Miguel Soneira Ríos de la localidad, una de las más comprometidas en el territorio por sus extensiones de tierras. Durante el encuentro visitaron los cuatro mercados existentes en esta demarcación para comprobar el abastecimiento de los mismos y el precio de los productos. Guinness que ustedes conocen es un territorio determinante para la provincia de Mayabeca por su extensión, por la importancia y por la versatilidad de su empresa, que no tiene malos resultados, no tiene los resultados que esperamos, los que necesitamos, pero en las condiciones actuales tienen una situación menos desfavorable que algunos otros territorios. En cuanto a los cultivos varios, bueno aquí en Guinness se conoce, se está trabajando en varios proyectos que tenemos de trabajo, o sea de producción intensiva de productos, o sea el plátano extradenso, la siembra de maíz, se están trabajando en proyectos de colaboración internacional también que puede ayudar a una mejor producción de los productos que tenemos aquí en la tierra, o sea en la zona y que va a redundar en definitiva en mejores beneficios para la población. La campaña de frío que comenzará en Guinness el próximo mes de septiembre es otro de los retos que asumirán los trabajadores de la empresa agropecuaria Miguel Soneira Ríos, pues en la venidera etapa prevén sembrar 600 hectáreas de tierras más que en el periodo anterior. No obstante, las autoridades de Mayabeca exhortaron a cumplir con la producción de leche y carne, deficiencias que aún persisten en la entidad agrícola. Zulimari Carrasco, en directo.